Buen día. Yo no recuerdo una expresión tan multitudinaria, espontánea, sincera, profunda, sentida, etcétera, etcétera, como la llevada a cabo con motivo de las exequias de la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, quien fuera hasta esa noche fatal la esposa del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Yo me he quedado sorprendido, no porque ella no lo mereciera, no porque uno se asombra hasta el máximo de las expresiones de solidaridad ante la desgracia. No, es el hecho de que el país, bueno, atacado sobre todo por esta pandemia, atacado como el mundo entero por las restricciones que impone la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y tantas otras cosas más, como el ir acomodando la situación económica del país. Sin embargo, la muerte de doña Rosa ha provocado un sentimiento extraordinario. Y a mí me alegra, no solo por la solidaridad con esta gran dama, me entristece no solo por la pérdida que sufre esa familia, sino también porque esto viene a ser un relaxo dentro de la actividad política nacional. Un reencuentro de viejos amigos y un encuentro de amigos que estaban separados por los problemas políticos. Y la verdad es que no quería pasar por alto esta expresión de solidaridad nacional ante el fallecimiento, bueno, repentino de esa gran dama. Algunos dirán, no sufrió, no padeció una larga y dolorosa enfermedad, muy bien, o muy mal, porque nadie quiere morirse, ni de repente, ni a plazo. Ahora bien, usted se pone a pensar, y yo hice algo con mi pensamiento, a doña René Clan de Guzmán y después Viuda Guzmán, después que el presidente se suicidó en aquel día fatídico, que precisamente Hipólito Mejía, hoy viudo de doña Rosa, ¿verdad? Fue el más íntimo de los amigos de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Fue su eficaz, eficiente, laborioso ministro de Agricultura. Entonces, no solo por asunto de edad, pero no tiene que ver la edad, aunque a veces es motivo de una que otra reflexión. Porque si fuéramos a hablar de edad, yo buscaría la lista y me pondría en primer lugar. Pero quiero decir, hemos tenido primeras damas, jóvenes, se puede llamar así, uno no sabe dónde comienza y dónde termina la juventud. Y a veces uno no sabe qué es la juventud, qué es la vejez. Porque conozco hombres y mujeres de 90 años que tienen una actividad intensa, igual que conozco jóvenes, hombres y mujeres, que a los 20, 30 años ya están vueltos una etcétera. Pero yo recuerdo a doña René, en vista de que murió a una edad más o menos la misma, ¿verdad?, que se llevó a la tumba a doña Rosa, ¿verdad? Y hemos tenido primeras damas jóvenes de gran capacidad, de gran talento, de gran presencia. Tanto es así que todavía, y lo serán por mucho tiempo, están presentes en la vida pública dominicana. Ahora, no sé por qué, o lo sé, pero no voy a estar abundando demasiado, en poner en un mismo plano, por asuntos de edad, por asuntos de tragedia, a doña René y a doña Rosa. Pero volviendo al tema original de este humilde comentario, la verdad es que he quedado sinceramente impresionado. Yo que he vivido bastante, que tengo un ejercicio profesional ya de más de 60 años, yo que he estado en el medio durante tantos años, y he vivido intensamente, en cierto modo, las vidas, disfrutes y padeceres de grandes primeras damas de la República. Como es el caso ahora, y no es por simple cova de doña Raquel Arbaje, la esposa del jefe del Estado. Y la menciono porque yo soy amigo de la familia, o me creo amigo de la familia, o me conviene ser amigo de la familia. Porque yo trabajé con su padre, cuando yo ingresé al periódico La Nación, que me llevó Cuchito Álvarez, e ingresé el 19 de febrero de 1960, ¿verdad? El administrador general del periódico, o sea, de La Nación, era el padre de doña Raquel Arbaje, hoy primera dama de la República. Era una época en que ella ni siquiera había nacido. Su padre, hombre excelente, trabajador, consagrado a su profesión, de una honestidad acrisolada, un hombre extraordinario, vivió muchos años, gracias a Dios o a la salud que preservó, ¿verdad? Pero él tenía ciertas simpatías hacia este joven que empezaba en el periodismo. Y yo tenía simpatías por este hombre que era un administrador de primerísima categoría. O sea, digo, por eso cito, entre otros méritos, entre otras cosas, a esta dama, que ha sido una gran primera dama, una gran esposa, una gran madre, un gran familiar, la licenciada Raquel Arbaje. Entonces, doña Rosa fue una gran educadora, doña Rosa fue una mujer consagrada a su familia las 25 horas del día, una esposa fiel, una esposa leal, una madre vigilante consagrada a sus hijos, aunque no tenía nada que vigilar, porque parió hombres y mujeres de una conducta intachable en la sociedad dominicana. Pero esta mujer tenía una gran sensibilidad social y muchas cosas que hizo siendo primera dama de la república. Hoy ni siquiera se conocen, ni siquiera se habla de eso, por la sencillez que la caracterizaba, una sencillez que a veces, una humildad que a veces la llevaba a extremos. No quería hacer nada en beneficio de los demás que fuera motivo de alarde, mucho menos que fuera motivo de suma política. Entonces, vuelvo a insistir en que yo no recuerdo, tratándose de, no importa, una primera dama, una ministra, una embajadora, una intelectual, una artista, una manifestación tan grande, tan contundente, tan expresiva, de tanta masificación como lo que hemos visto con motivo de la muerte repentina y lamentable de doña Rosa Gómez de Mejía, de una familia muy unida, por cierto, que ella contribuía grandemente a mantenerla unida y que dio excelentes ejemplos a la sociedad dominicana. Y eso es muy importante. Y provocó, por decirlo así, que viejos amigos se encontraran, repito, y que hubiese un, se rompiera el distanciamiento entre figuras importantes de la vida pública dominicana. Y eso lleva a un mensaje de solidaridad, un mensaje de, de amistad, un mensaje de afecto, de aprecio, de reverdecer viejos laureles. Por eso, ustedes ven que Leónel Fernández, tres veces presidente de la República, que en uno de sus periodos llegó a tener algún problema con Hipólito Mejía, sin embargo, ahora es de los primeros que dice presente, de los primeros que abraza y besa con cariño a todas las, a todos los miembros de la familia. Muchos se preguntaban si Leónel haría acto de presencia. No solo hizo acto de presencia, sino acto de solidaridad humana, cristiana, y de un gran mensaje a la sociedad dominicana, que es una parte que a mí me ha, sinceramente, emocionado, ¿verdad? Porque estas son cosas, ejemplos, que deben dar las figuras importantes, las figuras trascendentes de la sociedad dominicana. Así es que al tiempo de reiterar, si es que vale la expresión, la pena por la muerte de Doña Rosa, pues su funeral ha servido para ser un estímulo social, una unidad social, un encuentro y reencuentro social, humano, cristiano. Eso es muy importante, porque eso lleva un mensaje, de manera que hasta la muerte de Doña Rosa ha servido para unificar a la familia dominicana, en cierto modo. Ha servido para crear una situación de dejar a un lado los antagonismos y que haya de nuevo un acercamiento entre familias que siempre se quisieron y se admiraron, pero los avatares de la política provocaron diferencias muy lamentables. Y yo, al tiempo de lamentar esa muerte, al tiempo de reiterar mi más sentido pésame a sus familiares, desde el presidente Hipólito Mejía y los demás, sin que los demás suene despectivos, ¿verdad? Quiero elogiar al presidente Leónel Fernández por esa actitud que lo eleva, que lo enorgullece, que lo coloca en un plano de profunda humanidad. Y yo, al final, siempre he dicho, ustedes me han escuchado por años, hablar de que el proyecto de reforma del Código Penal no va a ninguna parte, no camina ni caminará, porque hay muchos intereses, hay muchas situaciones que no pueden resolverse, situaciones que no permiten unidad, puntos que en lugar de unificar, dividen. Y no estoy haciendo alarde, pero la verdad que siempre he dicho, hagan lo que hagan, esto no va a funcionar. Ya sea que lo trate el Senado de la República, la Cámara de Diputados, una comisión bicameral, comisiones especiales contratadas para estudiarlo, posiciones de los presidentes de la República, etc. Esto tiene situaciones, nada más lo del aborto, ya es más que suficiente para que ustedes vean hasta dónde puede llegar y mantenerse la división en torno al Código Penal. ¿Por qué traigo el tema de nuevo a colación? No solo porque he mantenido esa posición siempre, sino por el hecho de que ahora se introduce un tercer proyecto que divide más, que desunifica más, que crea mayores problemas, porque si graves problemas, ondas diferencias, han estado surgiendo desde el primer momento que se presentó el primer proyecto, díganme ustedes, ahora que andamos por el tercer proyecto, eso equivale, bueno, a lo mismo, más teoría, más comisiones, más senadurías, más diputaciones, menos acuerdos, menos unidad de criterio en torno a temas que son altamente conflictivos, de manera que se podría decir, lamentablemente, porque no me estoy alegrando, sino viendo las cosas con cierto criterio, cierta realidad, que este tercer proyecto de reforma del Código Penal, lo que hace es mandarlo a los 411, porque esto así, como está, nunca ha tenido visus de solución, y ahora, mucho menos, miren, la asociación de empleados, de obreros, etcétera, ha solicitado que, por X tiempo, se eliminen los impuestos a las bonificaciones, yo creo que es una petición positiva, justa, humana, consecuente, con realidades económicas, que viven los del medio y los de abajo, los impuestos a las bonificaciones, para mí, representan un abuso, una restricción económica, una limitación al desenvolvimiento de la sociedad dominicana, sobre todo, a ciertos niveles. De manera que, mi apoyo en lo que vale para los obreros y empleados que están pidiendo que por un tiempo se eliminen los impuestos a las bonificaciones, porque si, imagínense ustedes, se recibe una bonificación, usted, usted ha dejado el empleo, a usted lo han votado o usted se ha enfermado, lo que sea, y entonces ahora vienen las bonificaciones, ¿verdad? Que es una manera de equilibrar, porque no necesariamente es por una cancelación, sino por realidades que están incluidas en las leyes nacionales, pero imagínense ustedes, que vaya a recibir una bonificación que es un alivio, que es una expresión de tente ahí, aguántate ahí, ¿verdad? Trata de equilibrarte con esta bonificación y que entonces a esas bonificaciones usted sumarle impuestos, porque además es injusto, es ilógico y hasta a mi juicio es ilegal, usted va a impuestar las bonificaciones, las bonificaciones tienen que estar al margen de los impuestos, dejen los impuestos para otras situaciones, para otras cosas, por lo tanto, yo me permito de manera atrevida, ¿verdad? respaldar a los que están solicitando con justa razón, con mucha base, con base humana, social, económica y también legal, que se eliminen los impuestos a las bonificaciones, porque entonces no se trataría de bonificaciones, sino se trataría de bono falsificación que no tiene nada que ver con el espíritu de la bonificación en sí misma, así es que ojalá esto pueda caminar, ojalá pueda haber un apoyo mayor a esta situación y ojalá que juristas notables, ojalá que legisladores importantes puedan opinar al respecto. Miren, yo quiero aprovechar este segmento, para felicitar ella se llama doctora Alexandra Hechez H-E-C-H-E-Z Hechez o Hechez no importa, ¿por qué la menciono? Sin conocerla, es una distinguida médico, psiquiatra, psicóloga clínica, una profesional brillante de la medicina en República Dominicana, como he estado preguntando rápidamente, por falta de tiempo, para estar mejor enterado de la actividad de esta mujer. Esta mujer, esta gran dama, esta gran profesional, ¿verdad? ha ampliado lo que ha sido una inquietud, lo que ha sido motivo de preocupación, lo que ha sido interés suyo desde que ejerce la medicina, el que cuidara a los enfermos mentales, el otro día se habló aquí mucho en el programa, del descuido que hay, de personas con trastornos mentales, que lo que están es en la calle deambulando, que muchas veces las familias lo sueltan, como si se tratara de perros rabiosos, y personas, imagínense ustedes, lo que necesita un enfermo, en sentido general, que no necesitaría, o que no necesita, una persona enferma de la mente, una persona con trastornos mentales, es un tratamiento muy costoso, es un tratamiento muy delicado, es un tratamiento al que hay que dedicarle mucha atención, entonces, me entero que esta señora, esta doctora, esta médico, esta psiquiatra, Alexandra Geches, ha estado siempre preocupada por ampliar el radio de acción del apoyo a los que tienen trastornos mentales, incluso ella tiene un centro especializado, incluso ha dicho que en su consulta ha encontrado varias personas que con sinceridad han dicho de qué se trata su problema, qué tienen, cómo son tratados, cómo los ha recibido la sociedad dominicana, y han sido sinceros, porque usted confesar cualquier enfermedad no es una pendejadita, pero usted hablar de un trastorno mental es en estas sociedades atrasadas e injustas, usted colocarse en una situación desventajosa, de manera que quiero felicitar a la doctora Alexandra Geches o Geches, ¿verdad? por este trabajo que Dios se lo ha de pagar, pero que la sociedad debe protegerla, que instituciones gubernamentales deben protegerla, que empresas privadas deben protegerla, y que haya un movimiento de solidaridad con personas que se dedican a cuidar a otros y a cuidarlos dentro de problemas tan graves, tan grandes, tan costosos, como es la problemática mental. Llegué hasta ella, mis besos, mi abrazo, mi cariño y sobre todo mi admiración y decirle que continúe, ¿verdad? Que siga adelante, que quiere seguir adelante en su caso, que siga protegiendo a los que dentro de los males sociales y sanitarios de un país están entre los que más necesitan el cuidado de otros. Valga, valga el apoyo a una dama así, que además de practicar la medicina en general, además de practicar la psiquiatría, practica la filantropía. filantropía.